Este 1 de abril de 2023, Cristo Hipkopp, actor que interpretó a Juan en La Pasión de Cristo, lamentablemente perdió la vida, a sus 48 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Es una noticia muy triste, siempre lo recordaremos por su hermosa interpretación como el discípulo amado de Jesús, oramos por su eterno descanso y que Dios lo tenga en su santa gloria a este gran actor.